La Policía Fiscal y Adonera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduas Nacionales, DIAN, realizaron en las últimas horas un operativo que dejó como resultado la aprehensión de mil teléfonos celulares, avaluados en más de 42 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se realizan en las vías nacionales que comunican con la costa, con el interior del país, los uniformados adscritos al Polfa realizaron la señal de pare a un vehículo tipo tractocamión en el kilómetro 1, vía 400, adscrito a una empresa de mensajería y al revisar la carga que transportaba, hallaron dentro de la misma varias cajas, las cuales contenían esta gran cantidad de equipos móviles de comunicación. Una vez revisados, no se presentaron los documentos correspondientes que acrediten su legal introducción al territorio nacional. Es de anotar que esta mercancía venía siendo transportada en la modalidad de encomienda y había sido enviada desde la ciudad de Barranquilla y tenía como destino la capital del país. La mercancía prendida fue dejada a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica.